Atentos porque vamos 9-0 en el clasificatorio, como veis tengo 36 puntos de 40, así que vamos a jugar el último partido a ver si nos hacemos un 10-0 o no. Este es el equipo, de todas formas lo tenéis en TikTok, ya sabéis, y vamos para allá. ¡Ojo que lo ha dado por fin, lo ha dado por fin! A ver, ¿qué equipo tiene? ¡Ojo que va con Carlos Alberto! ¡Qué sinvergüenza! La habrá tocado evidentemente intransferible. Evidentemente. Vamos a ver si podemos hacer el 10-0. Por favor, un 10-0 estaría tan guapo el primer clasificatorio, luego ya las demás las dejo en 7-0 y ya está. Rimpón. Se va a intentar meter por el medio, ¿no? Vale. 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 Hamsik. Vale. Medio-80. El hijoputa. 60 ritmo. Hamsik. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vama! Sí, sí. Mañana hay directo, tío. No sé a qué hora, la verdad, porque tengo unos horarios de mí. ¿Vamos? Puto Carlos Alberto. Tus sentimientos. Le dices a fumar porrillo. Claro, no. Pergen, no sé. No sé, tampoco. No sé. O sea, no se debería de poder, pero a lo mejor son tan retrasados que... Púcanos, Alberto, qué pesares, tío. Te doy una polla para el culo, tío. Déjame tranquilo. Venga. Venga, va. Vamos para la segunda parte. Eh, André Gil. André Gil. Dame la victoria. Dame la victoria. No me doy la victoria. No me doy la victoria. Me voy a enfadar. Voy a quedar 9-1. Me voy a rayar. Voy a meter un cabezazo armando. Tutran, come on. Tutran, come on. Tutran, come on. Ah, bueno. Ah, bueno. Vale. Venga, tenemos que meter uno más. Uno más para quedarnos más tranquilos. Venga. Busco tiro con estilo. ¿Te acuerdas de mí, loco, con el nombre de Wilbur? Como para no acordarme, cabrón. Como para no acordarme que es de tu vida, bro. Claro que me acuerdo, tío. Claro que me acuerdo, hermano. Joder. Venga, que sí. Que sí para abajo. Vamos. Venga. Fácil. Eso es. Llega, 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 llega. Llega, sí. Se había parado porque pensaba que no llegaba. Vamos. ¡Pou! Let's go, Vini. Baila, Vini. Baila, Vini. Vale. Vale, con la calma, con la calma. Lo sacamos desde atrás. Pelotazo a Haaland y no me rayo, tú. Dios. Si no la voy a perder, prefiero perderla arriba. Una polla me la quita. Madre de Dios. ¿Qué pasa con Lleao? ¿Qué pasa con Lleao? Sané creo que es ahí un pelotazo, tío. Uy, qué pesado, tío. La puta presión tras pérdida, tío. Todo el mundo. Venga, va. Pues presión tras pérdida. Este juego rápido. Cómo bailamos, eh. ¡Ah! Puto Varane, tío. Vale. Vale. Uy. Uy, uy. ¿Rebote? No creo, ¿no? ¡Uf! ¡Qué parada! Vamos. Díselo, díselo. Uy, Haaland. Haaland. ¿Cómo aguantamos cuerpo, tú? ¿Cómo aguantamos cuerpo? ¡Ah, larguero! ¡No! ¡No! ¡No, hombre, no! Había intentado tiro potente, tú. Y se la dio la cuenca al balón. ¿La voy a soltar? No. La tenía que soltar, tío. La tenía que soltar. Estaba ya rayando mucho. Buah, quiero hacer falta, eh. Vale. Vale, mía, 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 mía. Mira que pase. Es buenísima, eh. Es buenísima. Buah, cómo la he visto, tú. Vamos. Buah. ¡Oh! Estoy fumando, pero vamos. Estoy fumando en este partido. Pillan a Baimanuel fumando en un partido. Vamos. ¿Pero por qué no ha dado? No fuera de juego. Joder, hasta que lo ha dado, tío. Marquiños o con D. Marquiños. Depende. Puf. Play 4 a lo mejor te le dirá con D, tío. Play 4 a lo mejor te le dirá con D antes que Marquiños, tío. Play 5 Marquiños. No. Vale. Vamos. Eso es. Vale. 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 Chú. Quiero tirar potente, tío. Joder. Es que no sé por... Vale, ya está, tío. Ya está. Pago en Dios. Voy a tirar potente, tío. En plan así. ¡Oh! 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 Ya está. Ya está 10-0. Tenemos el 10-0, chavales. Tenemos el 10-0. Oye, na. Primer clasificatorio. Primer clasificatorio de FIFA 23. 10-0, eh. Ya sabéis. Tenéis las tácticas en mi canal, eh. Yo se lo digo. Se lo digo. Y evidentemente, chavales, tenemos el pack opening. Nos han dado un sobre de 50, un sobre de 100 y un megasobre. No, 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 eh. Locura. Locura. Locura, la verdad. El de 50... Bueno, el megasobre de panel zapata. Zapata. La verdad que me la pela. Vale. Y dentro tenemos a... Nadie que se vende. No. Nadie que se vende. Bueno, a lo mejor... Medina se vende a lo mejor para el SBC de híbrido de ligas. No sé. No sé. Bueno. Eh... Venga. Nos han dado un sobre de contratos. Qué locura, eh. Sobre de contratos. Let's go. Venga. Sobre de 50, por favor. Por favor. Dame algo tocho. Dame algo tocho, va. Venga. Panel mínimo, por favor. Me están filmando. Me están filmando. No, no, no. Me están filmando. Me están filmando. Sí. Mbappé. Mira Mbappé. Mira Mbappé. Vamos, RTT. Vamos, RTT. Eh... Venga, por favor. Va. Sobre de 100. Por lo menos caminante. Que se vaya para la izquierda, aunque sea que me emocione. Va. Panel. Ojo. Rubén Díaz. Rubén Díaz. Rubén Díaz. Transferible. Yo no entiendo lo de verdad de que los caminantes... Hay algunos que salgan para la izquierda, otros para la derecha. Pero bueno. Mirad ahí Rubén Díaz con la camiseta del rayo. Mira qué flow. Mira qué flow tiene el jamón. Ole. 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 Mirad qué máquina. Nada. Vamos a ver dentro, por favor. Puede haber un Vinicius dentro, eh. Sí, pero nadie que se vende, eh. Me cago en la puta. Lloris, Busquets, Hazard y Lloris. Bueno. Lloris. A ver. Hombre, Vinicius le tenemos repetido. Puede estar Vinicius dentro, Dembélé. O también puede estar Blachodimos. Dale like.